¿Cuál es la ayuda de los jóvenes? ¿Cuál es la ayuda? ¿Cuál es la seguridad? Yo le exijo a Cártez más seguridad y más trabajo para los jóvenes. Bueno, yo exijo para los estudiantes que somos universitarios, que haya más seguridad por la calle, para que los motobandys no estén más por ahí perturbándonos la seguridad. Yo le exijo a Cártez que haya seguridad acá en nuestro Paraguay y también que le deje oportunidad a los pobres que puedan trabajar honestamente, que no le moleste a los pobres que están trabajando por las calles con el contrabando, porque si una persona que no tiene un oficio de trabajar, en cualquier cosa se tiene que buscar. Yo he habido tranquilos, no se puede dar trabajo, no se puede dar trabajo. Meова va a perseguirlos, me va a perseguir a mis motos, por los chicos, la plata ya ya de madrugada o de madrugada o pecar es la moto ariwa le exigimos que nos dé para cuando terminemos en becas y también seguridad también para acá para todos los jóvenes educación educación más trabajo para nuestros padres mismos también cuando acabemos nuestros estudios mi exigencia es para los jóvenes para que hagamos más unidad armonía para cada hogar para que haya paz y también para que podamos dedicarnos más nuestros jóvenes que se están perdiendo día a día por el mundo señor presidente usted tiene hijo haga algo por los jóvenes haga algo por la gente pobre haga algo por el mercado 4 cada día se está acabando el mercado 4 para que entre más gente para que haya más venta este es el sustento del de la gente pobre señor cartes le exigimos a cartes mejor educación salud y que se libere el proyecto metrobús